Ey, es el Bunga Nigga, junto a Crash Me siento como Super Mario cada día subiendo de nivel Acabo de comenzar la carrera y ya estás pensando en retroceder Mi rima a veces suele ser chistosa o tal vez un poco muy loca Pero cuando se torna letales son como My Wear de un puño en tu boca Esta remota provoca, adictivo como la coca Yo sé que quieres, traficarlo, pero esta vaina tú jueves a la loca Esto lo soporta muy poca, si no se frena pues se choca Y para el que no nos conoce es el Bunga Nigga y el Pueblo ofoca Este remota provoca, adictivo como la coca Yo sé que quieres, traficarlo, pero esta vaina tú jueves a la loca Esto lo soporta muy poca, si no se frena pues se choca Y para el que no nos conoce es el Bunga Nigga y el Pueblo ofoca Ey, te traigo una rima volante, que para fábrica la no es tan fácil Ya cansa lo que quiero, yo estoy casi, tú me miras con rabia como un nazi Para las rimas soy un demente, aunque muchos me juguen del delincuente No importa lo que diga toda esa gente, si a la final no lo dicen de frente Me importa un carajo lo que hablen de mí, como dicen sus temas Bad Bunny Tu jeba quiere ser mi ficha y quiere que las dos me acomodame un pony Trafico las rimas como la coca que trafica Bad Montana Tony Y mama lo que ahora soy yo, como lo dicen sus temas en otro shorty Este es un gallo de pelea, que siempre guerrea Y atrás nos voltea, dedícale la vida, esto es la tarea Tanto que hablan y ellos mismos se marean En mi mente está una fuente de mil ideas, que si la uso quedan como baleas Ago buena music pa' que todos vean, que soy empresario como dice Kea Ustedes siguen siendo esos que semejan, siguen siendo niños y un mío que gatean Claro, un mal ejemplo de esos que rapean, tú me la pones que siquiera batean Se lucha mucho por lo que se desea, no lo repita tanto que se putea Tú evita yo siquiera chancea, por traficante no buscaste a la DEA Este ritmo te provoca, adictivo como la coca Yo sé que quieres traficarlo pero esta vaina tu jeba la loca Esto lo soporta muy poca, si no se frena pues se choca Y para el que no nos conoce es el bunga niggas y el promo foca Este ritmo te provoca, adictivo como la coca Yo sé que quieres traficarlo pero esta vaina tu jeba la loca Esto lo soporta muy poca, si no se frena pues se choca Y para el que no nos conoce es el bunga niggas y el promo foca Siempre he sido original, tú no querás aceptar En esto ya me he vuelto un duro y cada día me meto criminal Volando a mi nave espacial, sé que nadie me va a frenar Lo que este camino lo tengo encarrilado como estilo flow to pass Por eso no confío en nadie, el sombra lo enseño en la calle Y el falso nunca dejará de ser falso hasta que la muerte ya lo calle Pero no te detalles, de lo que le pasa es que te falles Por cabo con él como tú es muy difícil que después de esto lo jalle En esto sigo de pie, porque eso forma mi rutina Y seguiré facturando cada día que Dios a mi me de la vida Cada mañana el despertar ansioso soy yo quien abre la cortina Porque sé que son cosas buenas las que se asoman y las que se aproximan Soy como un lobo solitario que se encuentra debajo de la nieve Si ya comencé haciendo esta mierda te juro que nada me detiene Espero que hayas escuchado bien, que ya nada me detiene Porque ya tu claro que todo tu grupo quiere sabor a mi 7 Este ritmo te provoca, adictivo como la coca Yo sé que quieres traficarlo pero esta vaina tu jeba la loca Esto lo soporta muy poca, si no se frena pues se choca Y para el que no nos conoce es el bunga nigga y el plomo foca Este ritmo te provoca, adictivo como la coca Yo sé que quieres traficarlo pero esta vaina tu jeba la loca Esto lo soporta muy poca, si no se frena pues se choca Y para el que no nos conoce es el bunga nigga y el plomo foca Ey, 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 es el bunga nigga, junto, junto a Crash Eh, directamente desde el patio de los marcianos María 51, viéndola